School of Prayer 231 Desactiva maldiciones generacionales Praying against generational curses Necesitamos orar desactivando toda influencia generacional que sea contraria al propósito de Dios We need to pray to deactivate all generational curses that is against the will of God ¿Cuántos desean vivir una vida absolutamente libre? Bueno, la respuesta normal del cristiano regular Es no necesito ser libre, Cristo me ha libertado Suena bonito Y tiene cierto grado de verdad Pero conoceréis la verdad y la verdad os hará libres No lo dijo Jesús para inconversos o pecadores Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres You will know the truth and the truth will set you free Lo dijo Jesús a sus discípulos Jesús told it to his disciples A sus cercanos To the people that were near to him Si uno de ellos hubiera sido evangélico como usted o como yo If one of them would have been a Christian like you and me Y hubiera dicho Te reprendo Satanás, yo soy libre, aleluya He would have said I rebuke you Satan and I'm free, aleluya Pero si Jesús mira a sus discípulos Pero si Jesús mira a sus discípulos los más cercanos Pero si Jesús mira a sus discípulos los más cercanos Tres años y medio conviviendo con él Recibiéndole la palabra Recibiendo de su espíritu Recibiendo de su espíritu Y él les dice Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Eso significa que la libertad es un proceso En la medida que se desarrolla En la medida que conoces a Jesús Cada área en la que tú conoces a Jesús Libera un área en la que tú necesitas esa libertad Pues bueno, hoy vamos a tocar un tema bien conflictivo para algunos cristianos Las maldiciones generacionales Este es un tema muy conflictivo Porque si no lo entendemos bien Podríamos estar en cualquiera de los extremos Haciendo cosas contrarias a la palabra Primero definamos ¿Qué son las maldiciones generacionales? Dígale a quien está a su lado ¿Qué es esa vaina? Ask the person beside you What is that? ¿Qué es esa vaina? Just like that What is that? Ok Llamamos maldiciones generacionales We call generational curses A esos patrones de conducta de tu vida Heredados de tu trasfondo humano y cultural Son esas tendencias de comportamiento que son dañinas Que no las inventaste tú pero que tú no sabes de dónde aparecieron That you did not come up with them But you don't know where they came from either Eso es Una maldición generacional That is a generational curse Cuando hablamos de maldición generacional When we talk about generational curse Tenemos que entender primero la palabra maldición We need to understand the word curse Porque cuando alguien habla de maldición Siempre está pensando de que Pues el diablo lo tiene enlazado para el infierno ¿Verdad no? Because when people talk about curse We think that the devil hasn't tied out to hell already Pero la palabra maldición But the word curse Es una dicción, una palabra maldicha It's a bad said word Es una palabra que se dijo y que no era correcta It's a word that was said and wasn't correct Y hay maldiciones que ligan a una persona al infierno And there are curses that tie a person to hell Pero hay pequeñas maldiciones de la vida cotidiana But there are small curses in our daily day life Que no dejan que toda la plenitud de Cristo Se manifieste en un Hijo de Dios That does not allow the full light of God To manifest in the children of God Vamos a mirar que es esto de las maldiciones generacionales Y veamos algunos versículos Pero primero tengo que introducirle bien esto Para que nos quede claro We're going to look at these generational curses And we're going to look at some verses first Yo hoy voy a enseñarles Cómo orar contra esas maldiciones generacionales I'm going to teach you how to pray Against these generational curses Si le golpea mucho la palabra maldición Diga las influencias generacionales If you're bothered by the word curse Just call it like influential Generational influence Pero antes de enseñarles a orar por algo But before I teach you how to pray for something Tengo que enseñarles y darles el equilibrio sobre ese algo I have to teach you the balance about that something Vamos a Éxodo capítulo 20 versículos 4 al 6 Let's go to Exodus chapter 24 to 6 Dice así No te harás imagen ni ninguna semejanza De lo que está arriba en el cielo Ni abajo en la tierra Ni en las aguas debajo de la tierra No te inclinarás a ellas Ni las honrarás Porque yo soy Jehová tu Dios Fuerte, celoso Que visito la maldad de los padres Sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación De los que me aborrecen Y hago misericordia a millares A los que me aman y guardan mis mandamientos You shall not make for yourself a carved image Any likeness of anything that is in heaven above Or that is in the earth beneath Or that is in the water under the earth You shall not bow down to them nor serve them For I, the Lord your God, I am jealous I am a jealous God Visiting the iniquity of the fathers upon the children To the third and fourth generations of those who hate me By showing mercy to thousands To those who love me Who love me and keep my commandments Este es el segundo mandamiento de la ley de Dios De los famosos diez mandamientos This is the second commandment of the ten commandments El mandamiento directamente Tiene que ver Con no tener otros dioses This commandment has to do directly With not having any other gods Y llega a otro punto de peligro Que no es igual a no tener Dios A tener otro Dios And it reaches another danger point Which is not the same as not having another god El mandamiento dice No tengas otros dioses Ese es el mandamiento The commandment says Do not have other gods Y explica Porque si los tienes Vas a caer en otro abismo You're going to fall in another cliff Que es la idolatría Which is idolatry ¿Por qué Dios No quiere que tú tengas otro Dios? Why does God now want you to have another God? No solamente porque eres un Dios celoso Dice allí mismo en el texto Not only because he is a jealous God Sino porque Dios no quiere que pases por tonto en la vida But he doesn't want you walking like a fool in life Porque él sabe que no hay sin un solo Dios Because he knows that there is only one God And it is him Y lo peor que podría hacer Un hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios Es crear un Dios And the worst thing that a man That is made to the image and likeness of God Is to create another God Así que Dios entiende Tu necesidad de él De su Dios So God understands You need of him Of God Y Dios no quiere que tú inventes Tus propios dioses And God doesn't want you creating Your own gods Y mucho menos Que comiences a tener ídolos Es decir Dios es hecho según tu mente And even less For you to start having idols Is to say God's made in your own mind ¿Por qué Dios Trata tan duro la idolatría? Why does God treat so harshly Idolatry? Es que la idolatría Es un pecado Que ofende la dignidad de Dios It's because idolatry Is a sin That offends The dignity of God Porque él mismo Dice en otro pasaje ¿A quién me asemejáis? Because he even says That in another part Of the Bible Who do you take me for? Eso sería En el idioma nuestro Es ¿A quién me le parecí Yo a usted? Who do I look like to you? ¿Usted cree que yo me parezco a qué? What do you think I look like? Si es que no solamente Hay más No hay más dioses Not only there's no more gods Sino que usted no encuentra Nada en el universo Que se parezca a mí But you're not gonna find Anything in the universe That looks like me Así que cuando un ser humano Encuentra a otro Dios So when a human being Finds another God Ofende la dignidad de Dios It offends God's dignity Pero además But even more La idolatría Idolatry Es una humillación a Dios Is a humiliation to God Y lo hace a través del hombre Que carga la imagen De ese mismo Dios And it's done so Through the man That carries the image Of that God El hombre El ser humano Carga la imagen de Dios Human beings We carry the image of God Y cuando un ser humano Que carga la imagen de Dios And when a human being That carries the image of God Adora a otro Dios Worships another God Está humillando Al Dios que carga Y que lo ha formado He's humiliating The God that he carries And that has formed him Y pisotea el plan De excelencia divina And he steps On the plan Of divine excellence Porque ese hombre Es la corona De su creación Because that man Is the crown Of his creation Dios dice que una vaca No me conozca Lo puedo entender God says If a cow doesn't know me I can understand that Que las plantas No sepan quien soy Lo entiendo If the plants Don't know who I am I understand that Pero lo más grande Que yo he creado En el universo But the greatest thing That I have created In the universe Tan grande Que le doy mi imagen Es una expresión De mi divinidad Y que encuentre Otra divinidad Es una ofensa Gravísima Dice Dios Es por eso que Dios No permite la idolatría Y ante ese pecado De tener otro Dios Y tener ídolos Para adorar Dios dice que Por ese pecado Se visita la maldad De padres Sobre hijos Hasta tercera Y cuarta generación Dios dice que Because of that sin He evites The iniquity Of fathers In the third And fourth generation Pregunto ¿Cuántos aquí En las últimas Cuatro generaciones Antes que usted Han tenido Alguien Idolatra En familia I ask How many Of you Here Have had Somebody That is That Worships Another God In your family In the previous Generations A los que no me Entienden ¿Será que Mi familia Será Le voy a explicar My family Maybe I don't know Was your dad He practiced Idolatry Si usted dice No Se salvó ¿Su abuela O su abuelo Your grandmother Practiced Idolatry You have four Any of them Was practicing Idolatry Si no Se salvó Por ahí Bisabuelos Great Grandfather Great Grandfather Si en esas Generaciones Usted tuvo Alguien Idolatry Esto es Para usted If in those Generations You had Someone That was Practicing Idolatry Then this Is for you The great Problem is That our Culture Has in its Origin The Idolatry Y según Dice este Pasaje Hasta donde Estamos Leyendo And according To this passage La maldad De conseguir Un Dios E idolatrarlo Trae Maldiciones Hasta la Cuarta Generación The weakness Of having A God And to give Him Our worship Brings Curses Up until The fourth Generation Vamos ahora A Éxodo 34 Versículos 6 y 7 We're going to go To Éxodo 34 Verses 67 Pasando Jehová Por delante De él Proclamó Jehová Jehová Fuerte Misericordioso Y piadoso Tardo Para la ira Y grande Misericordia Y verdad And the Lord Passed Before him And proclaimed The Lord The Lord God Merciful And Gracious Long Suffering And Abunding Goodness And Truth Aquí Dios Está Mostrando Un Carácter Equilibrado Y Balanceado Here God Is Showing A Character That Is Balanced Entre Lo Que Es Su Fuerza In What Is His Strength Y Su Piedad And His Mercy Y Nos Revela Que El Juicio De Él Es Lento Que La Misericordia Es Grande Y Que Esos Dos Valores Nos Permiten Conocer La Verdad De Quien Es Dios Estamos bien Hasta ahí Un Dios Que Se Presenta Con Un Balance A God That Presence Himself With The Balance Soy Fuerte I Am Strong Y Tengo Piedad And I Have Mercy That Is The God Of The Truth Verse Seven Que Guarda Misericordia A Millares Que Perdona La Iniquidad La Rebelión Y El Pecado Y Que De Ningún Modo Tendrá Por Inocente Al Malvado Que Visita La Iniquidad De Los Padres Sobre Los Hijos Y Sobre Los Hijos De Los Hijos Hasta La Tercera Y Cuarta Generación Lo Siguiente Que Hace Dios Es Poner Un Énfasis Sobre Su Misericordia Cuántos Saben Que Dios Es Misericordioso Pues Ahora Él pone Un Énfasis Yo Soy Misericordioso Pero Siendo Misericordioso Él No Quiere Pisotear Su Justicia Como Sabemos Que No Quiere Pisotear La Justicia Porque Usa Un Término Después Dice De Ningún Modo Diga Conmigo De Ningún Modo Y Lo Que Él Dice Que De Ningún Modo Hará Es Tener Por Inocente Al Malvado O sea Yo Soy Un Dios De Misericordia Pero Por Ningún Motivo Voy A Tener Por Santo Al Que No Es Santo Dito Así Diga Conmigo Ayayay Digan Ayayay Hola Estamos Analizando Este Pasaje Para Saber Para Donde Vamos We're Analizing This Pasage To See Where We're Going Después Utiliza Una Frase After He Uses A Frase Que Visita La Iniquidad Visita La Iniquidad Visita Iniquity Iniquity What Does This Word Mean La Palabra Iniquidad Significa Sin Ley Iniquity Means Without A Law Is Not The Same Sin And Iniquity Iniquity Takes You To Sin But Not All Sin Is Iniquity When You Peca When You Sin You Are Necessarily Being In Iniquity You Are Doing Iniquity When Sin Ignora La Ley Que Dios Ha Dado Ignores The God The God Has Given When A Person Lives Without The Law Of God Estableciendo La Ley Según Su Própio Criterio Establishing The Law According To His Own Criteria That Person Becomes Independent Of His Creator And Not Only That Person Will Bring Consequences To His Life Respect To Sing But That Condition Of Rebellious That Created Traerá Catastróficos Resultados Sobre Sus Generaciones Will Bring Catastrófic Resultados Upon His Generations Y Vuelve Y Cita La Tercera Y Cuarta Generación And Then He Quotes Again The Third And The Fourth Generations God Will Visit The Future Generations Of Those Who Practice Iniquity Es decir Quien Toma La Libertad De Vivir Sin Ley Of Those Who Take The Freedom To Live Without A Law Being Them 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 Their Own Law In Their Mind They're Opening A Door Of Consequences To Their Generations That Will Continue To Affect Them Long After That Person Die There's Nothing Worse Than A Person That Is Being Raised Up Without Fear Of God That's What The Devil Wants To Do In This Generation That God Should Not Be Spoken Of If It's Allah Okay Speak About It But If God God No Let's Speak About Everything Let's Kill Babies And Talk About Them In School But Not God Because Abortion Is What You Call To Kill Babies Let's Talk About Everything But Not Of God Because The Devil Wants This Generation To Be Raised Up Without Knowing The Divine Law Not Only So They Fall Into The Abyss Of Sin But For Generational Curses To Fall Upon Them By Not Living In The Law Of God Are We Clear Up To Now God Is A God That Forgives And That Sanifies The One That Gets Close To Him But Now We're Going To Read What Ezekiel 18 20 Says Are We Clear Up To This Point Iniquidad Iniquity Idolatría Idolatry Conduce Maldiciones Generacionales Drives To Generational Curses Up To The Third And Fourth Generation So I'm Pay For What My Great Grand Mother Did I Didn't Even Know Who She Was Okay Para No Caer En Los Excesos De Algunos Evangélicos Que Comen Fríjoles Y Sueñan Doctrinas Vamos A Ezekiel 18 20 So In order Not To Fall In The Exces Of These Evangelical Dreams We're Going To Read Ezekiel Escuche Esto El Alma Que Pecare Esa Morirá El Hijo No Llevará Por El Pecado Del Padre Ni El Padre Llevará Por El Pecado Del Hijo La Justicia Del Justo Será Sobre Él Y La Impiedad Del Impío Será Sobre Él Debe Quedarnos Claro Que Dios No Va A Juzgarnos Por El Pecado De Nuestros Ancestros Dios No Va A Mandar A Nadie Al Infierno Por Lo Que Hizo La Tat Abuela Una Person Se Va Al Infierno Por Lo Que Hizo No Hizo Él Pero La Biblia Dice Que La Maldad De Esas Generaciones Queda Encriptada En Las Generaciones Futuras Y A Menos Que Sean Realmente Libres De Esa Influencia Van A Terminar Haciendo Lo Mismo Que Hicieron Esas Generaciones Y Se Van A Condenar No Por Lo Que Hicieron Las Otras Generaciones Sino Por No Haber Cortado La Cadena Que Los Ligaba A Esa Maldición Algunos Cristianos No Manejan Bien Este Concepto Y Entonces Se Mantienen Indagando A ver Que Hizo El Abuelo El Tatarabuelo Necesitó Ser Libre De Eso Aleluya Usted Está Libre En Cristo Pero No Puede Ignorar Que Hay Areas De Su Vida Que Pueden Tener Contaminaciones Por Ese Tipo De Maldiciones Ancestrales Y Que Si Usted No Las Conoce Si Usted No Renuncia A Ellas Si Usted No Ora Persistentemente Contra Ellas Usted Puede Terminar Haciendo Lo Mismo Que Hicieron Sus Antepasados E Irse Al Mismo Lugar Que Ellos Se Fueron Si Es Que Se Condenaron Deuteronomio 24 16 Los Padres No Morirán Por Los Hijos Ni Los Hijos Por Los Padres Cada Uno Morirá Por Su Pecado Ay 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 Algo Que Te Debe Quedar Claro Esta Noche Es Que El Pecado No Endosa La Culpa A Sus Otras Generaciones ¿Cuántos Están Claros Sobre Eso Usted No Puede Cargar El Pecado De Su Padre O De Su Abuela O De Su Tat Abuela Usted No Puede Cargar Eso Usted No Lo Van A Juzgar Por Lo Que Ellos Hicieron Tampoco Tus Hijos Van A Cargar Tu Pecado Tus Hijos Necesitan Vivir Su Propia Vida Tomar Sus Propias Decisiones Y Responder Por Esa Libertad Por Eso Los Preparamos Pero Si Es Bien Cierto Que El Pecado De Un Padre No Cae Sobre Un Hijo Los Padres Y Las Generaciones Anteriores Nos Endosan Sin Ellos Saberlo Sus Pactos Sus Fijaciones Y Las Condiciones En Que Nos Van A Formar Desde Niños Asuntos Que Determinan No Solo Tu Personalidad Sino También Tu Espiritualidad Así Que Lo Que Te Sembraron Tus Mayores No Te Dicen A Donde Te Vas A Ir Pero Si Te Dicen Que Cargas Para El Camino En El Que Estás Y Tú Necesitas Saber Lo Que Estás Cargando Nos Pasó Una Vez Me Fui De Mi Casa Y Me Fui Lejos De Mi Casa Por Allá Kilómetro Para Para El Sur De Colombia And Mi Amigo De Calle Que Fue Germán Toda La Vida Y Salimos A Echar Dedo De Allá Para ¿Quién Nos Levantaba Por Ahí Del Camino Y Entonces Nos Paró Un Camión Con Varios Muchachos Atrás Que Vieron Como Tres Y El Camión Lleno Adentro De Gente Súbanse Súbanse Nos Subimos Y Ahí Nos Quedamos Un Camión Ahí Comenzó A Caminar El Camión Cayó La Noche Eso Es Camión De Él Cuando Más Adelante Había Un Retén De La Policía Y La Policía Paró ¿Qué Llevan Ahí? Se Bajaron Por Los Que Manejando No Que No Es Que Le Explicaron Que Llevaban La Policía Chequeaba Eje Camión Con Linternas Y Los Que Nos Otros Atrás Decían En la Jugada Nadie Diga Nada Y Yo Miraba A Hermano Diga Nada De Qué Revisaron Se Metían Por De De Bajo Hasta Que La Policía Dijo Sigan Until The Police Said Ok Let's Go Todos Arrancamos Cuando Arrancamos Y pasamos Una Curva Everybody Left And We Started A Gritar Uy Uy No La Pillaron No La Pillaron We Started yelling Yes They Didn't Get They Didn't Catch us They Didn't Get They Didn't And We Are Asking What We Have A Lot Of Drug Under The Truck So We Were In That Truck And We Didn't Even Know What We Were Carrying If The Police Found That Drugs I Will Be Telling My Story Of When I Was In Prision And I Was Innocent I Didn't Do Anything But In The Trip I Was Carrying Something That Was Going To Har Me There Was God Saved Me Like He Was Going Save You From Everything That You Carry The Work That Christ Has Done For Your Life It Is Fulfilled In Your Conversion I Want You To Understand Because When We Talk About Generational Curses When We Talk About Generational Curses Pensando A Dónde Me Está Siguiendo Ese Demonio De La Abuelita When You Entregas Tu Vida A Jesus When You Give Your Life To Jesus You Are Born Again You A New Creature You Complete After You Repent From Your S Entonces El Plan De Dios Comienza En Ti Pero Esa Conversión No Es El Final Del Camino Sino El Principio Del Camino Comienza En Ti Un Proceso Transformador De Lo Humano Espiritual Espiritualmente Estás Perfecto En Cristo Sentado En Lugares Celestiales Con Cristo Tu Nombre Está Escrito En El Libro De La Vida Tu Cargas Un Cuerpo De Muerte Que Es Tu Yo Tu Alma Tu Propia Personalidad Y La Obra Del Espíritu Santo Es Transformar Esa Persona Humana A Estatura Del Jesús Que Te Ha Salvado Y Entonces Debes Dejar La Pasada Manera De Vivir Para Que La Transformación Se Pueda Dar En Ti Así Que Tú Te Entregas A Jesús Y Eres Una Nueva Criatura Pero Tú No Puedes Ignorar Lo Que Cargas Humanamente Que Lo Tendrás Que Cargar Hasta El Último De Tus Días En Esta Tierra Muchas Cosas Tú Mismo Te Encargas De Equiparte De Ellas En La Vida Tú Mismo Adquieres Concupiscencias Y Pecado Favoritos Pero Hay Tendencias En Tu Alma Que Tú No Sabes De Dónde Salieron Y Te Llevaron A Amar Ciertas Cosas A Desear Ciertas Inclinaciones Y Allí Pecaste La Concupiscencia Vino Pero El Origen No Era Tuyo Era De Algo Que Traías Heredado Por Generaciones Cuando Uno Está Educado En Familia Le Enseña Muchas Cosas Pero Hay Otras Que Usted No Las Aprende Sino Que Le Salen De Adentro Y Son Las Mimas Cosas Que Hacían Sus Antepasados Otras Son Enseñadas Obviamente Y Asumimos La Vida Bajo Esa Formación Que Nos Dieron Estamos Claros Hasta Allí Somos Nuevas Criaturas Pero Lidiamos Contra Un Viejo Hombre Conociendo Esta Verdad Todos Deberíamos Orar Constantemente Para Poder Ser Liberados De Todo Lo Que Impide La Manifestación Total De Cristo En Nosotros Debería Debería Ser Una Oración Constante Porque Somos Conscientes Que Hay Áreas De Nuestra Vida Que Deben Ser Cambiadas Ya Hemos Hablado Que La Religión Lo Que Te Dice Es Disfrázate Y Pareces Que Estuvieras Listo Pero La Realidad Es Que Tenemos Que Ser Cambiados Cuando Satanás Ve Esa Vida Tuya Con Todas Sus Influencias Sabe Que Tú Has Aceptado A Jesús Y Que Eres Un Hijo De Dios Satanás Querrá Volver A Esas Puertas Que Están Cerradas Con La Posibilidad De Abrirlas De Nuevo Porque Él Sabe Cuál Es El Password Para Entrar ¿Cómo La Sabe? Porque Conoció A Tu Tatarabuela Y A Tu Abuelo Y A Tus Generaciones Y Lleva Siglos Viendo A Ser Humanos Con Esas Mismas Tentaciones Y Debilidades Y Va a Tratar De Encontrar La Puerta Abierta Para Entrar Y Activar Lo Que Está Allí Desactivado Por El Espíritu Asimismo Con Con Transfondo Humano Con El Transfondo Cultural Que Traemos Hay Cosas Que Están Encriptadas En Tu Alma Por Tu Cultura Te Enseñaron Cómo Actuar Cómo Pensar Cómo Vestir Cómo Criar Hijos Cómo Manejar El Dinero Toda Esa Estructura Cultural Y Humana Vienen Encriptadas En Tus Generaciones Y Cuando Tú Llegas A Jesús Tú Lo Que Quieres Es Que Jesús Te Decore Esa Esa Información Que Traes Pero Lo Que Dios Quiere Es Debaratar Eso Para Poder Poner La Esencia Del Cielo En Ti ¿Por qué Dios Quiere Destruir Toda Esa Información Humana Y Cultural Porque Con Esas Tendencias Humanas Se Despierta De Nuevo El Pecado En Ti Es Por eso Que Debemos Aprender A Orar Contra Esas Maldiciones Generacionales That's Why We Must Learn How To Pray Against This Generational Curse Contra Esas Tendencias Heredadas Que Nunca Pedimos Pero Que Nos Llegaron Si Es Difícil Manejar Nuestros Propios Pecados Imagínese Uno Manejando Las Tendencias Hasta El Bisabuelo Que No Conoció Hace Muchos Años Que Yo Comencé A Estudiar De Esto Hace 30 Años Empezando Mi Ministerio Comencé A Estudiar Sobre Esto Y He Podido Ver La Incidencia De Una Generación Sobre Otra Y Como He Sido Pastor Atendiendo Gente He Visto Niños Haciendo Cosas Que Ellos No Saben Que Sus Padres Hicieron Pero Yo Sé Que Los Padres Los Hicieron Porque Me Lo Confesaron En Sus Consejerías Uno Piense ¿Por qué Este Niño Está Haciendo Lo Mismo Que Hizo Su Padre Sin Saber Que Lo Hizo ¿Por qué Esta Niña Va Por El Mismo Camino Por El Que Yo Vi Llor A Su Mamá Arrepentida ¿Por qué Esta Niña No Sabe Que Eso Lo Vivió Su Mamá Porque Hay Una Influencia Espiritual Que Si No Se Corta A Través De Una Oración Constante Va A Dañar El Proceso De Dios En Crey Si Usted Quiere Tirarse Una Palabra Evangélica No Yo Estoy Libre En Cristo Aleluya Hágalo Pero Le Aseguro Que Con Clichés Evangélicos Usted No Va A Solucionar Los Problemas Genéticos Que Usted Trae En Su Cuerpo En Su Alma Y En Su Espíritu Usted Necesita Orar You Need to Pray Tell The Person Beside You You Need To Pray Look At Him With An Accusation Sense Tell Him You Need To Pray You Looking Back And You Say You As Well Okay We Pray About These Fixations That Affect Us To Destroy Them Pastor At The Service Pray For Me So That It Is Gone With Pleasure I Pray I Pour Oil All Over You If You Are You Who Have To Do That Every Day To Arrancar First Descubrir After Arrancar Those Raíces But I Talking About Your Soul You Are The One That Has To Do It First You Have To Find And Then Uproot Everything That Is In You And By A Weird Thing Very Weird In Very Weird In Me I Have Seven Curses That I Want You To Learn How To Pray Against Them Somebody Asked Me Once Pastor How Does God Reveal Always Seven Siempre Me Gusta Siete Pero La Biblia Está Llena De Siete Es Que Es El Número Perfecto Pero La verdad Es que Yo empecé A escribir Sobre Siete Porque Quería Hacer Un Libro Sobre Sietes Y Tengo Llamas De Trescientos Sietes Yo Creo Que El libro Quedaría Muy Largo Con Trescientos Sietes Así Que Me Acostumbre A Indagar Y Decirle Señor Muéstrame Ese Número Perfecto En Lo Que Estoy Tratando De Enseñar Y Dios Siempre Hace Alguna Cosita Para Enseñar So I Got Used To Just Asking God To Show Me That Perfect Number When I'm Trying To Are Ready How To Pray Against These Generational Curses Somebody Will Say Don't Call Her A Cursed Because I'm Not Cursed Christ Has Blessed Me Already And I Agree With You Nobody Can Curse What God Has Blessed You Are Blessed But You Can Carry The Effect Of Curses That Of Other People That Influence Your Life And Influence What You Are Today Pastor But I Have No Curses So That We Don't Hurt Your Religious Thoughts We're Going To Call Influences We're Going To Call The Influences That We Need To Number One Oremos Por Las Fijaciones De Traumas Ocasionados A Temprana Edad Let's Pray For The Fixations Of Trauma At Early Age A Kid Is Like An Sponge In His Soul Y Cualquier Cosa Que Le Pase Le Va A Repercutir Para Siempre Un viejo Como usted O un joven Como yo Bueno An old person Like you Or a young Person Like myself Nos Pueden Pasar Muchas Cosas Y Las Manejamos Y Pasamos Pero A Un Niño Una Cosa Sencilla Lo Puede Marcar Para Siempre Sobre Todo Cuando A La Sexta Semana De Gestación Comienza A Ser Influenciado Por El Mundo Exterior Especial When In The Sext Week Of Being Pregnancy Sexta Semana It Begins To Be Influenced By The Outside World Again Another Kid That We Have To Feed A La Sexta Semana Su Inconsciente Está Percibiendo Y El Niño Saberlo Conscientemente Él Va A Levantarse Sabiendo Que Él Es Una Carga Para El Mundo Y De Ahí En Adelante Viene La Crianza Cuántas Traumas Le Quedan A Un Niño En Su Crianza Cuántas Cosas Oye Que No Debería Oír Proverbios 21 23 Escúchame Padre El Que Guarda Su Boca Y Su Lengua Guarda Su Alma De Angustias La Boca Trae Azotes Para El Alma Y Si La Lengua Tuya Puede Dañar Tu Alma Imagínate Qué Daño Puede Producir En Tus Niños Pequeños Bruto Torpe Stubborn No sirves Para Nada Esas Palabras Se Vuelven Como Una Saeta Que Traspasan Y Eso Lo Llama La Psicología Fijaciones Internas Que A Veces Ni La Persona Sabe Que Las Tiene Pero Que Se Expresan A Través De La Forma De Actuar Miedos Incapacidad Incapacities To Relate To Others So That The Spirit Show You The Reason Of Why You Are Like You Are Because If You Are What You Are Is Because You're Not What God Wants You To Be Did You Get That Because I'm Like This And God Says You Can't Be Like That But I Am Like That You Have You Have To Be Like Jesus And That Is The Goal On The Opposite You Will Not Be To Live Like Jesus But We Want To Live Like Jesus But We Don't Be Like Jesus That's Why You Need To Pray And Say God Reveal To Me How Many Traumas Of My Child I Have How How Many Words I That I Shouldn't Have How How Many Unfair Punishments Have Damaged Me And Have Blocked My Growth As A Human Person If You Constantly Pray For This You Will Be Surprised Of What The Spirit Will Reveal To You Things That You Didn't Even Know That Happened To You And That Perhaps The One That Did To You Don't Even Know They Hurt You But That It Is Manifested In That Bad Face In Those Likes In Those Tendencies You Need To Pray To Be Free From Those Traumas Of The Early Age More Over When We Come From A Poverty We Don't Choose Where To Be Born You Just Born And Past Generations We Were Born Because The Father Just Wanted To To Sleep Early And Kids Just Came Like Pigeons Came Y Resulta Que Los Hijos Se Traen Con Planeaciones Claras Because If You Plan A Viaje De Vacaciones For A Week How Can Plan The Life Of A Kid That Is 80 Years From Now And In That Lack Of Knowledge Nuestros Mayores Que También Son Víctimas Are Elders That Are Also Victims They Just Brought To The World I Don't Know How Many Countries But In Colombia There Is The Same Every Kid Brings The Bread Under Their Arm Leave Them They're Just Going To Be Raised By Them And The Truth Is Let Them Be They're Going To Be Bad Raised But That Creature Comes In The Image And Of God With A Divine Purpose And A Divine Image And By Not Having The Right Formators They're Going To Damage That Life Now We're Not Going To Cry Here Why Did They Do That To Me When I Was A There's A New Person I Am In Christ All The Things Are Past I'm A New Creature But You That You Are A New Creature You Must Pray To Get Rid Of All That Influence Of Those Mistakes Pray Against Influen Generational Influence Number Two Existen Deficiencias Físicas Adquiridas Por Genética Y Por Malos Hábitos There Are Physical Impairments Acquired By Genetics And Bad Habits Lo Segundo Por Lo Que Tú Debes Orar The Second Thing That You Must Pray For Es Por La Influencia Sobre Tu Cuerpo Que Viene De Tus Mayores Sumado A Los Malos Hábitos Que Te Enseñaron Ya Le Voy A Explicar Eso Con Plastilina Cuando Una Persona Tiene Alguna Disposición Para Una Enfermedad Esos Genes De Esa Persona Pueden Transmitir Eso A Sus Generaciones Y Entonces Sus Generaciones No Tienen La Enfermedad Pero Están Predispuestos Para Adquirirla Si No Se Cuida Adecuadamente Esa Persona Lo Más Lógico Es Que Se Desarrolle Esa Enfermedad A Eso Se Le Suma Los Malos Hábitos Enseñados De Alimentación Del Sueño Del Cuidado Del Cuerpo Y Resulta Que Tú Vienes A La Vida Y Tú Traes Genética De Otras Personas Que Tú Amas Pero Que Pueden Haberte Traído A Ti La Información Genética De Sus Grandes Problemas Cuando Usted Va Donde El Médico Que Es Lo Primero Que Le Preguntan Alguien En Su Familia Ha Sufrido De Y Le Dicen Porque Ya Saben Que Hay Una Predisposición Para Eso Que Sufrió Alguien De Su Familia De Deuteronomio 11 18 21 Graben Pues Estas Mis Palabras En Su Corazón Y En Su Alma Aten Las Como Una Señal En Su Mano Y Serán Por Insignias Entre Sus Ojos Enseñen Las A Sus Hijos Hablando De Ellas Cuando Te Sientes En Tu Casa Y Cuando Andes Por El Camino Cuando Te Acuestes Y Cuando Te Levantes Escríbelas En Los Postes De Tu Casa Y En Tus Puertas Para Que Tus Días Y Los Días De Tus Hijos Sean Multiplicados En La Tierra Que El Señor Juró Dar A Tus Padres Por Todo El Tiempo Que Los Cielos Permanezcan Sobre La Tierra Therefore Therefore You Shall Lay Up These Words Of Mine In Your Heart And In Your Soul And Bind Them As A Sign On Your Hand And They Shall Be As Frontless Between Your Eyes You Shall Teach Them To Your Children Speaking Of Them When You Sit In Your House When You Walk By The Way When You Lie Down And When You Rise Up And You Shall Write Them On The Usualmente Los Mayores Cuentan Las Historias De La Familia A Sus Hijos Usually The Elders They Tell The Story Of Their Family To Their Children Come I'm Gonna Tell You My Su Abuelito Era Un Tipo Que Hizo Esto Y Aquello El Grand Father Was A Person That Did This And That He Was A Hero And The Kid Just Dreams About It Tell Me The Story Of The Grand The Tio Filiberto That Stole The Girlfriend From There God Says You Try To Tell Your Children The Stories Of God Engrave In Your Children The Word Explica Por Why And He Explains Why So That They Can Live Many Years In The Promes That He Has Given You As A Father Why Does God Ask You To Read The Word That That You Put On The Screen Of The Television In The Postes In The Postes In The Winchel Of The Car Everywhere So That Their Life Is Prolonged That's why This tool Came out Declaraciones Profetic Declarations To learn how to talk Lo que puede cortar Esa información Genética Que nos Predispone A Perder What Can Cut That Genéric That Is Predisposed For Us To Lo No Puede Abrazar Las Enfermedades De Sus Mayores And You Can Be Hugging The Sickness Of Your Elders You Must Know The Origins And By The Word Renounce To Them Because If Your Father Die When He Was Sixty You Will Not Die When You Can Die Easily With The Double Portion Of The Spirit At 120 But You Must Pray You Must Break That Generic Information That Conditions The Purpose Of God Pastor But God Has The Purpose And He's Going To Fulfill In My Life Of Course But If Your Body Ends Then The Purpose Ends As Well If You Die Then God Says There Was Nothing To Do There Was Nothing To Do With And There Are The Habits Of What Angie Has Spoken To Us About What We Learned In Family We Were Raised With Habits To Survive Not For A Long Life And We Must Pray To Break Those Habits When We Found Out That Sugar Was Eight Times More Addictive Than Cocaine And There Is A Venom For The Human Being Nos Tocó Luchar Para Dejarla Eso No Nos Va Dar El Cielo That Is Not Going To Give us The Heaven If You Don't Stop Sugar You Go To Hell No Eso No Lo Manda A Cielo Ni Al Infierno But He Might Send You To Heaven Earlier Than What God Expect Hay Que Orar Contra Esas Tendencias Que Están En Nos We Must Pray Against Those Tendencias That Are In Us And Predispone A Human Destiny So That Divine Destiny The Prophetic Destiny Is Imposed In The Human We Must Pray To Be Free From That Genetic Influence Say God I'm Free Lord Free Me Up Every Day Lord I Want To Live Many Years I Want My Kids To Live Many Years Free My Life Free My Generations Teach Me How To Free My Life Every Day Of All Influence That May Block Your Purpose In My Life In The Name Of Jesus Número Tres Número Tres Existen También Lo Que Llamaríamos Ataduras Por Prácticas Generacionales It Exists What Is Called As Bonds By Generational Practices Hay Generaciones Que Hacen Una Misma Cosa Todos There Are Generations That Do The Same Thing All Of Them Y Por Que Todos La Hacen Porque Todas Las Generaciones Asumen Ese Patrón De Conducta And Why Do All Tenden Ese Patrón De Conducta They Defend That Habit Se Enorgullecen De Ese Patrón De Conducta They Take Pride On That Habit Even Though It Might Be Disgraceful For Their Generations Samples El Padre Que Le Dice Al Hijo Consigue Bastante Viejas Que Usted Hijo Mio Get A Lot Of Girls Because You My Son You Son Of A Tiger Y Hay Culturas Donde El Papá Se Lleve El Muchacho Para Los Die Hijo And There Are Cultures That The Guy Takes His Son To The Where The Women Are At Sixteen Years Old To Teach Him How To Be A Man And The Poor Kid Wanted To Play With Little Cars They Send To Play With Another Things Take That Beer And Drink It So That You When You're Small You're Conditioning That Creature To Do The Same Thing That The Past Generations Did Divorcios Divorcios Because In Our Family None Of Us Have Let Any Men Because Women In This Family Do Not Let Men Do Whatever They Want With Us They Viven Solas And Amargadas But No They All Live Alone And In Bitterness But They Haven't Let Any Men Do Anything To Them Ha Habido Otras Que Han Sabido Condicionar A Un Home Hasta Volver Lo Al Llego De Ellas Pero Bueno Ustedes No Porque Ustedes Son Así Usted Tiene Que Renunciar A Esos Patrones Familiares But You Are That You You Have Going To Do The Same Thing That Your Family Did And There Is No Reason For You To Be On Earth If You Were Given Life It's Because God Saw Your Generations And He Said The Later Status Of This Generation Will Be Better Than The First In Better Words You Were Sent To Better The Race And You Are Doing The Same Mistakes That God Wanted To Change In Them Ezequiel 1644 49 Ezequiel 1644 49 We're Going to Read it Only In Spanish So You Can Follow The English Verse On The Screen He Aquí Todo El Que Usa De Reflanes Te Aplicará A El Refran Que Dice Cual La Madre Tan La Hija Hija Eres De Tu Madre Que Desechó A Su Marido Y A Sus Hijos Y Hermana Eres De Tus Hermanas Que Desecharon A Sus Maridos Y A Sus Hijos Vuestra Madre Fue Etea Vuestro Padre Amorreo Y Tu Hermana Mayor Es Samaria Ella Y Sus Hijas Que Habitan En el Norte Al Norte De Ti Y Tu Hermana Menor Es Sodoma Con Sus Hijas La cual Habita Al Sur De Ti Ni Aún Anduviste En Sus Caminos Ni Hiciste Según Sus Abominaciones Antes Como Si Esto Fuera Poco Y Muy Poco Te Corrompiste Más Que Ellas En Todos Tus Caminos Vivo Yo Dice Jehová El Señor Que Sodoma Tu Hermana Y Sus Hijas No Han Hecho Como Hiciste Tú Y Tus Hijas He Aquí Que Esta Fue La Maldad De Sodoma Tu Hermana Soberbia Saciedad De Pan Y Abundancia De Ociosidad Tuvieron Ella Y Sus Hijas Y No Fortaleció La Mano Del Afligido Y Del Menesteroso ¿Qué Significa Esto? Que Hay Una Repetición De Conducta De Padres Sobre Hijos Ahí Está Hablando De Las Mujeres Como Una Forma De Hablar De La Espiritualidad Cuando Proféticamente Se Habla De Hombre Se Habla De Poder Humano Poder Político Militar Cuando Se Habla De Mujer Se Habla De Espiritualidad Es El Concepto Profético Así Que Aquí Está Diciendo Que Cual Es La Mamá Es La Hija Se De Decir En Términos Humanos Cual Es El Papá Es El Hijo Y Entonces Allí Viene Samaria Samaria Es El Lugar De La Gran Idolatría Y Los Lugares Altos Y Habla De Sodoma Dando A Entender Que Estas Tipos De Prácticas Se Transmiten De Padres Sobre Hijos Pero No Solamente Se Transmiten Sino Que Dice Ahí Que La Hija Salió Peor Que La Mamá Cuando No Se Cortan Estos Lazos De Pecado Las Generaciones Futuras Llegarán Más Bajo Que Donde Llegaron Sus Padres Es Por Eso Que Necesitamos Orar Para Romper Con Esas Estructuras Que Nos Han Dado Que Han Hecho Todos En Tus Generaciones Tú Vas A Hacer Lo Mismo Tú Vas A Hacer Algo Mejor Que Ellos Tú Vas A Usar Los Errores De Ellos Para Llegar A Lugares Más Altos Y Eso Lo Puedes Hacer Cuando Eres Consciente De Ese Faltante Mientras Tú Te Mantengas En Un Culto A Tus Generaciones Pasadas Tú No Podrás Ser Desarrollado A Lo Que Dios Quiere Hacer En Ti Asimismo Como Ya Hemos Enseñado La Mejor Forma De Honrar Nuestras Generaciones Pasadas Es Superándolas Rompiendo Los Ciclos Repetitivos Siendo Una Nueva Generación Caminando Por Unas Sendas Más Gloriosas Por Eso Hay Que Orar Contra Ellos Créame Que Eso Hay Gente Que Le Duele Decir En Su Oración Padre Revienta Toda Ligadura De Renuncio A Mi Cultura Renuncio A Mis Orígenes Hazme Una Nueva Criatura Transforma Mi Vida Transform My Cuando Percibes Esa Influencia En Tu Vida Es Lo Que Dios Espera Que Tu Haga Tenemos Que Orar Contra Ellos We Must Pray Against That Pastor Pra For Me And That Goes Away Right Away I Stop Being That Already Eso Está Adentro That Is Within You That Pull Sin Usted Saber Cómo Yo Amo Mucho A Canadá Y Me He 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 Amar A Canadá Porque Es El Lugar De Mi Conquista Cierto Que Si A veces Yo me Pongo A Ver Un Partido De Canadá De Fútbol Uno Quiere Que Canadá Gane ¿Sí O No Pero No Pegue Igual Como Cuando Veo La Selección Colombia Olvídese Pues Pero It's Not The Same Thing That When You See The Colombia National Team And You See The Bad Team From Colombia Playing And It Hurts And The Win Of Canada Team You Like It But It Doesn't Make You Super Happy Because It Is Within You Because It Is An Influence Perhaps That Doesn't Hurt A But There Are Other Things That Do Determine Our Life To Want To Raise Your Children The Same Way That They're Educated When You Were Born Is Going To Be A Danger To Your Children To Manage Your Money Manage The Same Way That It Is Manage In Your Culture Will Be A Path To Poverty Says God You Need To Reach The Next Level Break Those Tides You Are The Beginning Of A New Glory You Are The Beginning Of A New Glory God Has Lifted You Up For This To Make History With You Change History Of Your Generations One Day They Will Speak About Your Family Not Talking About Your Grand Father But About You People Will Talk In Admiration Of What You Have Done Because You Will Pray Every Day And You Will Divorce Not From Your Spouse But From Your Past Life Number Four Are We Okay The Fourth Prayer For These Tendencies Or Influences Necesitamos Orar Contra Las Maldiciones Proferidas Por Autoridades We Need To Pray Against Curses That Are Preferred By Authorities Cuando Una Autoridad Dice Algo Sobre Alguien When An Authority Says Something About Someone Tiene Un Peso Espiritual It Has An Spiritual Weight Y Tiene Un Peso En El Alma De La Person And It Has A Weight On The Person Soul Porque Ve Como Autoridad Al Que Habló Because He Sees As An Authority The One Who Spoke And It Can Be Created In Him Like We Said Before A Scratch On The Hard Desk Of That Verse How Many People Live With A Trauma For Something That The Teacher Said Back Then Because You Saw The Teachers School Like If There Were Gods Yo Recuerdo Yo Tuve Dos Maestros Que Me Marcaron A Mi No En La Escuela Uno Que Me Quería Mucho Y Como Era De Izquierda Lo Echaron De La Escuela Y Trajeron Otro De Gafas Mal Geniao Y E E Tipo Me La Montó A Mí Yo Era El Preferido Del Que Echaron Y El Peor Para El Que Llegó ¿Usted Sabe Que Me Decía Ese Bandido A Mí Yo Bien Pequeño Me Miraba Yo De Primero Y Me Decía Ojo Mientras Yo Escribo En El Tablero Por Las Gafas Yo Veo Que Está Haciendo Usted Y Yo Le Creía Eso A A E Es Tipo Era Escribiendo Y Yo Ni Respiraba Hasta Que Tomé La Maravillosa Decisión De 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 Meses Sin Que Mi Mamá Supiera Me Matan Cuando Me Descubrieron Pero Un Maestro Por Ser Una Autoridad Tiene Una Influencia Sobre Un Niño Y En La Medida Que Va Creciendo Las Nuevas Autoridades Ejercen Esa Misma Influencia Su Papá Puede Ser Una Gallina En La Calle Pero Que Usted Le Diga Se Calla Usted El Mundo Se Acaba Cuál Es La Diferencia Porque Para Usted Su Autoridad Y Ocurre En Todas Las Autoridades Imagínese Las Autoridades Espirituales ¿Sabe cuánta Gente No Puede Rehacer Su Vida Nunca Espiritualmente Porque Un Pastor Le Dijo Si Usted Se Va El Señor Lo Acaba Y Usted Después De Diez Años Todas Le Están Diciendo Pastor Ayudeme Orar Por eso Yo creo Que Me ¿Qué Coja Tan Brava Porque Al Alma Le Gusta Creer Lo Que Lo Haga Sentir Víctima Y A Dios Le Gusta Que Usted Crea Lo Lo Haga Sentir Vencedor Porque The Soul Wants To Feel What Makes You A Victim And God Wants To Feel What Makes You Overcomer Romanos 3 13 14 Sepulcro Abierto Es Su Garganta Con Su Lengua Engañan Veneno De Áspides Ahí Debajo De Sus Labios Su Boca Está Llena De Maldición Y De Amargura Las Palabras Salidas De La Boca De Una Autoridad Pueden Ser Un Veneno Que Te Envenenen Para Siempre Y Tú Necesitas Renunciar A Eso Renunciar A Lo Que Tus Autoridades Te Han Dicho Y Que Es Contrario A Lo Que Dios Dice De Ti Autoridades Diciéndole A Alguien Usted Va A Ser Un Fracasado Siempre Usted Tiene Que Acercarse A Una Autoridad Que Le Cancele Eso Y La Más Cercana Se Llama Dios La Máxima Autoridad Usted Necesita Ir A La Palabra Y Escuchar Que Dios Te Dice Que Tú Eres Más Que Vencedor Por Medio De El Amor Que Él Te Ha Tenido Necesitas Aprender A Orar Para Romper Con Esas Maldiciones Que Carcomen Tu Mente Gente Que Va Empezar Un Proyecto Y Por Este Tipo De Fijaciones Ancestrales Lo Primero Que Piensan Es Voy A Fracasar Les Ocurre Algo Bueno En La Vida Y Lo Primero Que Piensen Debe Ser Que Viene Algo Malo De Donde Viene Eso Quien Te Enseña Eso Tu Vida Pasada La Vida Que Estás Heredando De Otros Que Te Hacen Pensar Que No Eres Merecedor De Todo Lo Que Dios Dijo Que Es Para Ti Y Sabes Cómo Se Vuelve La Person Afectada Por Sus Autoridades Amarga Bitter Su Su Alma Usted Necesita Romper Lo Que Sus Autoridades Han Dicho Contrario A Lo Que Dios Dice De Ti You Need To Break With What The Authorities Have Said That You Le Voy A Enseñar Como Orar Diga Conmigo Padre Celestial Say With Me Father I Renounce To All Declaration Of Any Authority Dice Sobre Me Me Libero I Libero Tú Eres Mi Gran Autoridad Voy A Vivir Como Tú Dices He Sido Diseñado Para El Tipo De Vida Que Tú Quieres Para Mí Renuncio A Esas Autoridades Que Dañan Tu Propósito Soy Libre Creado Para Ser Bendecido Gracias Padre Tú Me Has Creado Tu Mano Me Ha He Tú Me Sostendrás En Victoria Amén Amén Dale fuerte Ese aplauso Debes Orar De esa Forma Constantemente Estoy Diciendo Constantemente Cada Que Tu Mente Vuelva A Repasar Lo Mimo Y Vuelve A Llore Vuelve Lo Declare Y Para Los Que Tenemos Hijos Como Autoridad Déjele Un Rayón En El Disco Duro A Su Hijo Pero Que Ese Rayón Sea Con La Palabra Su Hijo Que Lo Ve Como Usted Fuera Superman Mírelo A Los Ojos Y Dígale Todo Lo Puedes En Cristo Que Te Fortalece Tú Eres Más Que Vencedor Dios Siempre Estará Contigo Dios Siempre Te Acompañará Y Usted Estará Dejando Una Marca Para Siempre En ese Corazón And You Will Leave A Mark That Will Last Forever In That Heart I Must Have A Lot Of Mark From My Childhood But You Know When I Was In Drugs To My Mind Frases 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 That I Hear At Church That Can Never Erase What God Wanted To Do With Me So Listen And You Know It Is More Powerful What You Saw In Faith That When You Love In Sin Fill Your Children Everything That You Can So That In Every Path The Word Would Come And Remember What You Saw In Them With Authority Número Cinco Debemos Aprender A Orar Contra Las Ataduras De Prácticas Religiosas We Need To Pray Against The Bonds Of Religious Practices Religion Also Leaves Fixation Either Catholic Religion Or Evangelical Religion Religion Usually Is An Inheritance From The Parents And We Take That Inheritance And Many Times Is Good For Nothing Unless You Can Cash It On The Window Meaning If Your Parents Teach You Who God Is But You Never Meet That God Then You Can Have The Fixation Of That Religion But What You Should Receive As Inheritance Is The God And The Spirit Of That God Religion Usually Becomes A Type Of Bonds That Are Terrified And The Worst About Religion Is Not The Fakeness Of What Is To You But That It Is Being Taught In The Name Of God So You Think That That Is Non Refutable We Hear People Say I Was Born A Catholic I Will Die A Catholic Those That Deny The Religion Deny Their Mother Do Not Be Scared Even Evangelicals Do That I Am An Evangelical Pentecostal Of A Color Bones And What Those Are Fixations That The Soul Has That Are Not Identified With God Nor Jesus But With A Religion That Gave Them A Stereotype Cualquiera Que Sea La Religion Nunca Podrá Reemplazar A Dios It Will Never Replace God If You Come Here And You Learn That A Religion You Will Only Live With A Fixation In Your Mind You Need To Meet God You To Relationship With Him So That You Are Living Here With Religious Bonds How Many Religious Bonds Those People Have There Are People That Believe If They Watch A Television Show Then God Will Reject Them Imagínense Gente Que Hombres Que Creen Que No Se Ponen Correa Pecar Men That Believe That If They Don't Wear A Belt Then They Are In Sin Because The Authority Is There That That's What The Church Thought One Thing That Surprised Me Here In One Spanish Church What The Pastor Thought When The Woman Has Their Period They Can Come Up To The Pulpit Because They Are Pure So For That Pastor The Blood From The Period Has More Power Than The Blood Of Christ Such A Donkey That's A Donkey You Cannot Go Through Life Being Such A Donkey You Cannot Damage People That Way Imagine A Woman Hating Hating Their Period It Is Hard Enough To Carry And Now She Has To Hate It Because It Doesn't Allow To Serve God Because They're Teaching Religious Fixations To Us And There Are Pastors That Only Occupy Themselves On Inflicting Fears So That They Come Back The Next Sunday With Fear Lift up Your finger And Say Now With Fears With Me I Was Free By Jesus Christ I Am Free By Him I Follow Him Because Of Love I Am In A Church Because Of A Vision Of God Give A Round Of Applause To God Listen to This 13 17 18 We're Only Going To Read In Spanish You Follow The English Version Y Tú Hijo De Hombre Pon Tu Rostro Contra Las Hijas De Tu Pueblo Que Profetizan De Su Propio Corazón Y Profetiza Contra Ellas Y Di Así Ha Dicho Jehová El Señor Hay De Aquellas Que Cosen Vendas Mágicas Para Todas Las Manos Y Hacen Velos Mágicos Para La Cabeza De Toda Edad Para Cazar Las Almas Habéis De Cazar Nací Vuestra Propia Vida Wow ¿Qué Significa Eso? What Does This Mean? Dice Que Hay Gente Que Construye Vendas Mágicas It Says That There Is People That Build Magic Vails Once Again It's Talking About Women Talking About Religion Spirituality Hay Religiones Que Le Ponen Vendas A La Gente There Are Religions That Put Vails Around People Vendas Mágicas Magic Vails Si Haces Esto Estarás Bien If You Do This Then You'll Be Okay And What They Do Is Create A Vail So That They Can Move And Think In Freedom And There Were People That Were Productive Until They Made Up A Church Up Until That Point They Were Productive Up Until That Point Some Of Were Had Joy Up To That Point They Were Good People Before They Met God They Were Good People After They Met The Church They Are Calculating They Look at You Like A Weird Bug They 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 Feel That That Religion Is Harming Them Because If You're Getting Closer To God Then You Must Become A Better Person PULPITOS 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 Just Put Magic Bells Around People To Catch Their Souls And There Are People That Can Never Find The Freedom In Christ Having Known Christ Una Person Viene A Person Comes To This Church And Says I Like The Word I Like The Worship I Like The Way Of Life I Like To Come To The Services I Like To Pray With The Pastor But I Don't Go To The Church Because They Call Him Dad They Put Such A Vail On That They Say Do Not Call That Anybody And They Didn't Teach Him What That Verse Means And They Are Capable Of Denying Their Children A Good Formation Just So That They Don't Break That Vail That Was Put In Them I Clarify I Don't Force Anybody To Call Me That You Can Call Me Pastor Ruben Whatever You Want The Only Thing I Request Is To Receive The Word That I Give You And To Respect My God And When You Respect God You Respect Me And You Can Ask Me To Love You Like If You Were My Son Because How Can You Change That For Me That's A Right That I Have Why Does The Person Have The Right To Love Their Dog As A Son A Picture Of The Family Bring The Dog That's Your Right Picture And What Blocks Me From Seeing You As A Son That I Love You And I Pray For Your Life As A Responsible Parent For Your Life I Will Never Ask You To Call Me One Way Or Another Have Interest We're Not Interested In Being Called Dad Or Mom The Only Interest That We Have Is That You Don't What Want Give But A Person With The Scratch In Their Hard Disc It's Happened To People That Come To Church What A Beautiful Church What A Word What A Unidad I Like The Flow Of The Spirit But I Don't Go to The Church Because The Women Use Pants They Have A Scratch On Their Hard Disc I Sensual Because Of A Pant I Have Never Seen Women Here That Are Sensual Or Provocative But They Have Such Scratch In Their Hard That They See A Pants And They Say No It's Not From God Or Makeup One That Criticized Me When I Was Praying There Was A Christmas Tree On The Back When I Was Praying They Say You Call Yourself A Christian And You Have A Christmas Tree Behind You I Don't Fight With Anybody But I Have Children That Fight For Me No Fue Un Hijo Sino Un Pastor Amigo Mio Que Viendo Eso Le Dio Rabia Que Me Criticaran Y Le Escribió Lo Que Yo Le Había Dicho A Él En Privado No Le Dije Esto Es Lo Que Yo Creo De Esas Personas Mi Amigo Colocó Esto Si Va A Sacar En La Mañana Sus Demonios A Orinar No Lo Haga En Mi Muro ¿Por qué Hay gente Que No Es Capaz De Orar Un Segundo Pero Critican Al Que Está Orando Porque Le Metieron Un Rayón En El Disco Duro Religioso Si Tiene Árbol De Navidad No Es De Dios Sin Saber Ni Siquiera Qué Significa Eso Without Even Knowing What That Means Pero ¿Qué Hacemos Si Está Así Es Bueno Escuchar Estas Historias De Otras Personas Now It Is Good To Hear The Stories From Other People Pero ¿Tú Ya Te Has Preguntado Cuántos Rayones Religiosos Tienes Adentro But Have You Asked Yourself How Many Religious Crashes You Have In Your Hard Days How How Many Things Block You From Receiving The Word Because You Were Put A Veil You Sit There And Then You Already Prevented Not About The Not For Something Spiritual But Because I Was Thought That This Is Not Good And You Block The Word You Block The Spirit You Block The Man Of God You Block Your Prophetic Destiny And With That You Block Your Children Of What God Wants To Say With Pray Every Day I Am Telling You I Am A Pastor I Have A Lot Of Years Being A Pastor And Every Day I Tell Them God Show Me How Much Religion I Have And Those That Know Me Many Years A They Have Seed Me Change My Postures And Even More You Have He Say That I've Preached Things That Weren't That Good That We're In Good This Is What I Know Of God Now Because We Are Always Discovering Not Only God But Our Religious Limitations Number Six Remember There's Seven Of The Introduction And Then The Rest Bonds By Spiritual Covenants Pactos Espirituales Que Se Realizan Sin Usted Saberlo Spiritual Covenants That Happen Without You Even Knowing I'm Talking About Satanic Covenants I'm I've Have Pactos I've Never Done That There are Covenants That Are Direct And Some That Are Indirect There are Covenants That Are Conscious And Unconscious Covenants Did You Know That The Bautism In A Church Is A Covenant Did You Know That Going To Get Your Hand Red Is Covenant Que Hacer Un Riego En La Casa Is Un Pacto Did You Know That Spending Or Doing A Wash To Your House Is Covenant I Didn't Do It Is Un Pacto Inconsciente Pero Es Un Pacto It Is Un Deuda Espiritual Que Usted Tiene Con El Infierno It Is A Spiritual Depth That You Have With Hell And Even Though Hell Might Not Take To Hell Because Christ Saved You That Will Block The Areas In Your Life What You Thought That Will Help Same Areas You Will Same Way There Are Conscience And Direct Covenant Bring Bring Me The Underwear Of That Man And I Will Fix It For You I Will Bring You One But Make Sure It Used Those Are Covenants And After The Person Says Why Can I Love My Husband The Way I Want Covenants That Do Not Allow The Soul To Be Completely Free Existen Pactos Tan Sencillos Como Los Pactos De Boca There Is Such Sinful Covenants As The Mouth Covenants And We Thought About This You Will Be Entangled With The Sayings Of Your Mouth Martin Hortensio I Will Love You All My Life That Person Will Tie Your Soul Forever 20 Años Después Usted Vive Con Eutimio César 20 Years Later You Live With Eutimio César And Your Soul Is Still Tied To That Other Bandit That Already Died Because You Made A Covenant With Your Mouth Job Says That He Made A Covenant With His Lips Job Says I Made A Covenant With My Mouth How Could I Look At A Virgin And This Is Job Talking I Made A Covenant With My Mouth How Could I Look At A Virgin So By Only The Fact That I Say Something With My I Look At A Pure Woman And I'm Not A To Anymore I Believe That God Could Be Revealing Things Of Your Life That You Don't Know You Need To Break That Constantly In Prayer Isaiah 19 37 Solamente In English In Spanish You Can Follow The Verse On Screen And The Spirit Of Egypt Se Desvanecer In Medio De El Y Destruir Su Consejo Y Preguntarán A Sus Imágenes A Sus Hechiceros A Sus Evocadores Y A Sus Adivinos Y Entregar A Egipto En Mano Del Señor Duro Y Rey Violento Se Enseñará De Ellos Dice El Señor Jehová De Los Ejercitos Y Las Aguas Del Mar Faltarán Y El Río Se Agotará Y Se 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 Portados La Pradera De Junto Al Río De Junto A La Ribera Del Río Y Toda Cementera Del Río Se 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 Perderán Y No Serán Más Aquí Vemos Una Declaración De Miseria Y De Se Quedad Constante ¿Dónde Se Originó? Por Tus Hechiceros Por Tus Adivinos Por Tus Prácticas De Ocultismo Se Te Se Lo Que Tú Estás Esperando Que Reverdezca Por eso Tú Tienes Que Orar Romper Eso No Perder La Seguridad Que Tienes En Jesús Pero Deja Que El Espíritu Santo Te Va Guiar Que Está Impidiendo El Fluir Maravilloso De Dios En Tu Vida Y terminamos Con la última Las ataduras por prácticas de idolatría Que son con las que empezamos No vamos a leer el texto Porque creo que ya lo leímos al principio Pero las prácticas de idolatría Traen maldiciones Hasta la tercera y cuarta generación Y nosotros necesitamos romper eso constantemente Tú sabes que en Cristo eres libre Pero esas influencias van a tratar de volver a ti Algún día estaba echando fuera un demonio en Colombia Sobre una muchacha No la podíamos echar Entonces tenía yo que irme Y lo dejé para volver después Volví por la tarde Y voy a echar fuera el demonio Yo le dije al Espíritu Santo muéstrame por qué no lo puedo echar Y yo estaba esperando que el Espíritu Santo me mostrara algún pecado oculto Algo que no dejaba ser libre a esa muchacha Algo que no dejaba ser libre a esa muchacha Y no encontraba nada mientras oraba Y mientras estaba orando La muchacha estaba muy violenta Solo se podía detener cuando yo levantaba mi mano Y ahí quedaba contra Era una cama Una habitación Contra el rincón de la cama Y quedaba así Bajaba la mano y se iba a levantar Tenía que levantar la mano Y estando allí El Espíritu Santo me dijo Debajo de la cama Y levanté mi mano y me agaché And I raised my hand And I bowed down Debajo de la cama Vi una virgen Under the bed There was a virgin Cuando agarré esa virgen Esa muchacha quedó contra la pared Como si fuera a romper la pared con la espalda When I grabbed that virgin That woman was against that wall Like he was going to break it Y me dijo Ella no, ella no And she told me No dejaba que se la tocara Let her be Rompo toda maldición Sobre esta virgen I break all curse upon this virgin I cast it out in the name of Jesus And then she fell Por idolatría Estaba atada esa persona Because of idolatry That person was bound ¿Qué hacemos con la virgencita Mi hijo o la mamá? What do we do with the little virgin? The mom says Le dije La virgencita le tiene demoniecitos A su hija The little virgin Has little demons On your daughter Throw it out Vaya usted a saber Qué maldiciones tiene ese muñeco ¿Quién se las puso? Who knows what curses That little doll has Who put them there We need to understand this Mucho más Cuando venimos de una cultura idólatra Si no lo vimos en casa Lo vimos en nuestros abuelos If we didn't leave it at home We saw it with our parents Y necesitamos ser libres Absolutamente And we need to be free Completely free Dios quiere que tú aprendas A orar con seguridad God wants us to pray With security Yo no quiero que te vayas de aquí I don't want you to leave here Pensando que la obra de Cristo Es incompleta Thinking that the work of Christ Is not complete Pero quiero que te vayas de aquí I want you to leave Sabiendo o recordando Knowing or remembering Que el que empezó la buena obra En ti la está perfeccionando That the one that started The good work in you It's making it perfect And that means Changing things on your life Y eso equivale A abandonar Ciertas ataduras generacionales Que te condicionan A ser lo que has venido siendo And that means Changing or breaking With these bonds Generational bonds That make you do What you're doing right now Es obvio Que estos pasajes De la Biblia Que hemos leído Nos hablan de influencias Pasadas Para nuestro presente Pero les tengo una buena noticia ¿Cuántas vuestras buenas noticias? But I have good news How many like good news? Jeremías 31, 29 En aquellos días No dirán más Los padres comieron Las uvas agrias Y los dientes De los hijos Tienen la dentera In those days They shall say no more The fathers have eaten Sourd grapes And the children's teeth Are set on edge Noten que lo que Dios quiere Es que se corte Este efecto en tu vida Notice that what God wants Is for this effect To be caught in your life Para cortarlo Necesito una decisión tuya And for it to be caught In it's a decision from you A conscious decision Así como conscientemente Decidiste seguir a Jesús Just like consciously You decided to follow Jesus Conscientemente Debes renunciar A lo que te ha traído hasta aquí Consciously you have to renounce What have brought you up to here Para ser libre To be free Leíamos en Éxodo We read on Exodus Que las maldiciones Se visitan Hasta la tercera y cuarta generación The curses are visited From third and fourth generation Pero dice que Las misericordias de Jehová Son hasta mil generaciones But it says That the mercy of God Extends to a thousand generations ¿Cuánto es mil generaciones? How many are a thousand generations? Una generación Son cuarenta años A generation is forty years O sea que Dios va a visitar Con su misericordia Tus generaciones En los próximos cuarenta mil años So God With his mercy Will visit your generations For the next Cuarenta mil años Cuarenta mil años De garantía Te han dado sobre el producto Forty thousand years Of guarantee You have with that product Tiene que ser que es bueno Y tiene que ser que no falla It must be good And it must be not unfailing Para que usted Ten una garantía De cuarenta mil años For you to get a warranty Of forty thousand years Las misericordias de Dios Siempre serán más grandes Que toda obra De maldad sobre tu vida God's mercy Will always be greater Than any work Of evilness On your life Porque cuando el pecado Abundó en cuatro generaciones Because when sin Was abundant In four generations La gracia sobreabundó Para mil generaciones The grace was abundant For a thousand generations Eso te debe motivar A orar That must motivate you To pray A reclamar Todo el premio Mayor absoluto To claim the price The maximum And absolute price No un tiquetico Not a little ticket Usted gana una lotería You win the lottery Deja de Que son de numeritos De De cuponcitos No Of coupons Diez cupones De la lotería Ten coupons Of the lottery Cien millones De dólares A hundred million dollars O sea De a diez De a diez Por paquetico Ten Por package Yo voy a cobrar Uno solo de esos Pa' que los demás I'm just gonna Cash one in Why do I need the others Con diez millones Arreglo mis problemas With ten Millions I fix All my Problems No usted No hace eso ¿Qué hace usted? You wouldn't do that What would you do? Usted compra Los diez Tiquetes Porque son suyos Usted necesita Los diez Millones De dólares Pues es lo que Dios Está diciendo Cobre el tiquete Entero Porque pagué Con todo mi cuerpo Para que tú tengas Toda mi bendición Levanta tu mano Padre yo te doy Gracias esta noche Pido que bajo la unción Del Espíritu de Dios Tu palabra nos libere Absolutamente Gracias porque si hay Maldiciones generacionales Tienen que haber Bendiciones generacionales Y están acumuladas Para mí Para mi casa Para mis hijos Para mis generaciones Reclamo esas bendiciones Y renuncio A toda autorización Que el diablo tenga Sobre mi vida En el nombre poderoso De Jesús Amén Fuerte ese aplauso al Señor Un aplauso Gracias por ver el video Gracias por ver el video